Axel y le volvimos a entrar aqui me equivoque de cuarto creo que tres veces debe ser hasta el que esta en la parte de arriba si hubo varias partes en las que perdí mucho tiempo por no saber bien donde estan las cosas apenas es mi segunda partida de Hollow Knight entonces pues no estoy muy lejos de saberme el mapa y de saberme las posiciones aqui recojo la llave simple esta sirve para entrar a los canales reales derrotar al Dog Defender y tomar la lagrima de Istma porque se puede hacer un skip con eso pero no la verdad mejor la lagrima de Istma y nos vamos seguros y ahora voy a la estacion de cuervos de siervos perdon de aqui de la estacion de los almacenes de la ciudad Amesodo me regrese a los cruces olvidados para derrotar a la madre Gruz y asi tener acceso a hablar con Sly para que se vaya a su tienda y tambien para ir a comprarle unos amuletos a Salubra con la madre Gruz es spamear la magia ahi debia haber procurado quedarme con uno para destruir a sus cosillas pero me fue bien con los espadazos de todos modos ahora voy a hablar con Sly porque anda infectado de la mente de la mente y vamos a comprarle los amuletos a Salubra ahi 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 compre cuerpo firme pero creo que nunca me lo equipe ahi y otra mezcla de amuletos ahi aqui me voy a salir del juego para regresar a la banca de la estacion y llevamos 48 minutos el Reco Mundial son 33 creo aqui me voy a tener que quitar el Atrapalmas ahi 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 vengo a Boca Sucia para comprar la linterna de Sly para poder andar por la oscuridad allá en Crystal Peaks y también en allá en el Beast Day en Deep Nest patamos chio y aquí otra vez me voy a salir del juego para regresar a la banca de de la estacion de ciervos de los cruces olvidados y ya me voy a ir directo para Crystal Peaks que me voy a ir longer desde el huejo es Y ya estamos entrando a los Crystal Peaks, me andaba equivocando de lado. Vamos, salto desolador. Vamos, salto desolador. Aquí se pueden ir directamente para arriba, pero yo agarro este camino para agarrar esta banca de seguridad, por si en algún momento traigo muy baja la vida, como no debida, resetear el juego y empezar desde ahí. Creo que en esta parte no fue necesario, pero de todos modos, como aquí llevo 50 minutos jugando, pues preferí dejar algo ahí de seguridad. Aquí me equivoqué de lado, era por el medio. Por aquí tampoco era. De pura chiripa salir de ahí de golpes. ¿Qué podía haber esquipiado con los martillos o los pistas? Picos del monillo ese, pero ya se me ocurrió muy tarde. Otra vez camino incorrecto, pero agarre una llave que ni me sirve para nada ahorita. Como después de esta partida, o de acabarlo en menos de 5 horas, necesito hacer el 100% de alma de acero, pues ya le adelanté tantillo. Otra vez me equivoqué de lado. No hay necesidad de esto. Vean lo que pasa. El sejeo no era necesario tomarlo. Aquí estoy tratando de juntar alma para agarrar vida porque esta parte se me complica mucho. A este le pueden pegar ya cuando vengan de regreso, no ahorita. No hay necesidad. No hay necesidad. bolsa y aquí tomamos el corazón de cristal este nos va a ayudar a alcanzar otras zonas y ahora voy por oscuridad descendiente para que mis ataques sean un poco más poderosos en especial contra los Watcher Knights y pues contra Hollow Knight cuando tenga oportunidad aquí está la palanca que le podían pegar después aquí pues es más fácil dejarse caer en esa parte no me morí pero si perdí mucha vida y aquí me mataron en mi último intento este mono aquí cometí un error porque me frené ah no, no es en esta parte todavía no, aquí sí voy bien estamos entrando aquí a este montículo para agarrar oscuridad descendiente este montículo cristalizado aquí pues me la pasé esquivando huyendo aquí había que hacer este un dash un crystal dash pero se me fue la onda aquí es para el lado izquierdo y aquí también pero yo me fui para el derecho bueno cuando esté haciendo el 100% ya no voy a tener que venir por este group ni doble golpe por andar agarrando rutas que no tocan y aquí está la oscuridad descendiente y este capítulo hasta aquí lo vamos a dejar y ahora vamos por el aguijón de los sueños y aquí está parte 4 d y aquí está y aquí está tal último